En esta postal tomada por F. Laudaró en mayo de 1964, en Reus, vemos a la norte 3131, numerada en Renze 2302115, que fue construida por Heinzel & Son en Kassel, Alemania, en el año 1913, con el número de fábrica 12212. El tipo 230 10-wheeler pertenece al único lote que Heinzel construyó para estas 230 de norte para trenes de pasajeros. Este lote fue construido por Heinzel & Son en Kassel, Alemania, en el año 1913. Y fue numerado en norte del 3131 al 3140, y en Renze 2302115 al 2124, con los números de fábrica del 12212 al 12221.